¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Que no ve que va a patearme el trasero! ¡Ah! ¡Aya, jóvenes! ¡Lindo día! ¿Con qué te gusta patear traseros, no? ¡Ya te enseñaremos, anciano! ¡No! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aún quiere patearme trasero! ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? ¡No! ¡Adoro a los jóvenes! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible!